¿Qué onda a todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. Llegamos al break de mitad de temporada de la Fórmula 1 después del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Fanco-Champs. Se han celebrado 12 carreras, tuvieron que haber sido 13, pero como se canceló Imola han sido 12. Y después de este famoso break de mitad de temporada, como ya es costumbre, tendremos 10 carreras para finalizar la temporada 2023 de la Fórmula 1. También ha representado cambios para nosotros aquí en Tu Fórmula. Acabo de mudarme, como ven, un poco diferente el setup, pero ya lo iré ajustando y agregando cosas diferentes. Y volveremos a regresar con la continuidad que estamos, bueno, que sí hemos tenido en estos 3 años en Tu Fórmula a la hora de subir videos y hacer en vivos. Por lo que les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales como arrobatufórmula-1 en Instagram, arrobatufórmula en TikTok y también se suscriban al canal, denle like, comenten. Ya vamos a regresar con todo, ya estoy mudado, ya estoy en el nuevo sitio, con el nuevo setup, con todo. Pero entonces, al llegar a este break de mitad de temporada, nos preguntamos, y hay que analizar brevemente lo hecho por Sergio Checo Pérez, que su primera mitad de año se puede describir tal cual como una parábola, en la cual empieza en lo más alto y va cayendo para llegar a un punto muy bajo en esta primera mitad de temporada, a la mitad de la primera mitad, es decir, como al cuarto. Y después ya al final comienza a repuntar, aún así sin llegar a los niveles que nos estaba regalando al principio. Se especula mucho en torno a esto en redes sociales, la afición mexicana, también la neerlandesa diciendo que Sergio es un mal piloto, la mexicana diciendo que Red Bull juega a favor de Max Verstappen, que tiene un mejor coche neerlandés que el mexicano. Bueno, demasiadas cosas han especulado, incluso después de finalizar el Gran Premio de Bélgica, uno de los empresarios que está detrás de la cara de Sergio Checo Pérez, como es Arturo Elias Ayub, que fue famoso por Shark Tank, que es una de las manos derechas, uno de los principales de Carlos Slim, incluso puso en Twitter, no tengo duda que Max Verstappen es el mejor piloto de la parrilla, pero sacarle más de 20 segundos a Checo P2, cuando Checo aumentó su ventaja contra Charles Leclerc P3, es porque su coche tiene que ser. Así en mayúscula, mucho más rápido que los demás. Tanta diferencia no la puede hacer solo el piloto. Anyway, Carrerón, querido Checo, felicidades esto después de que Sergio obtuvo el segundo puesto en Spa Fanko Champs. Pero ahí están las especulaciones sobre si Max tiene mejor coche o no que Checo. La realidad es que en este momento Verstappen es el mejor piloto de la parrilla, como bien lo menciona Arturo. No hay que negar eso, no hay duda alguna de esto, nadie puede decir que no lo es. Y también es cierto que en este momento Max se siente mucho mejor y mucho más cómodo con su monoplaza que el propio mexicano. Esto sí tiene que ver mucho con el equipo, si influye el equipo. Red Bull está construido en torno a Max Verstappen, eso se sabe desde la época de Ricciardo, de Gasly, de Albon. Y cuando Checo firmó su contrato sabía que Red Bull gira en torno a Max, que él entra como segundo piloto. Pero también tiene que ver con cómo se ha desarrollado la temporada. Mientras que en las últimas, ¿qué será? ¿Seis carreras? ¿Siete carreras para ser precisos? En el equipo de Sergio has trabajado para regresar a donde estaban, para recuperar lo que estaban perdiendo y regresar al nivel que se encontraban en las primeras cinco carreras del año. El equipo de Max Verstappen y el neerlandés han trabajado para ir mejorando y para ir aumentando. Esto, a la larga, hace que después de siete grandes premios en los que Checo trata de mejorar, trata de regresar a donde se encontraba. Que sí ha tenido que ver el equipo, pero también ha tenido errores específicos en las qualis de Mónaco, en la quali de España, en Austria, cuando excede límites de pista, en las prácticas de Hungría, cuando se estrella el coche. Todo esto es repararlo, regresar a como estaba el coche, tratar de volver. Mientras que Max Verstappen es mejorar, mejorar, mejorar. Esto, a la larga, crea que en Spa, a pesar de que Max no inicia en las primeras dos filas, acaba remontando acá, pasando al mexicano y le acaba metiendo 20 segundos. Esto sumado a que es mejor piloto, esto sumado a que Red Bull está construido en torno a Max Verstappen y apoyado a el desarrollo y el enfoque que ha llevado cada uno de los pilotos junto con sus equipos en la primera mitad de temporada. Así es la realidad de las cosas. No hay más que buscarle. Para resumir brevemente lo que ha sido la primera mitad de la temporada de Sergio Pérez, vamos a dividirla en tres partes. La primera consta de las primeras cinco carreras, es decir, de Bahrein a Miami, en donde Checo obtuvo una pole, justamente en Arabia Saudita, en Jeddah, el circuito de Jeddah, la segunda cara del año. En cuatro ocasiones avanzó a Q3, también tuvo dos victorias en Azerbaiyán y en Jeddah. También ganó el sprint, pero nada más estoy contando los grandes premios. Tuvo dos segundos lugares también. La única vez que no avanzó a Q3 y que quedó en quinto puesto fue en Australia y en total en estas primeras cinco carreras sumó 105 puntos. La segunda parte de la primera mitad de temporada de Checo es de Monaco a Silverstone, otra vez cinco carreras. Aquí no llegó ni una vez a Q3, ni una vez. Esto es récord, bueno, récord negativo evidentemente, para un piloto de Red Bull en toda la historia, desde que ya era existiendo, la escurriera de la bebida energética en la Fórmula 1. Jamás un piloto había pasado cinco grandes premios sin llegar a Q3. Bueno, Sergio lo logró en estas cinco carreras que, como ya dije, son de Monaco a Silverstone. En Austria fue lo más rescatable, que tuvo un tercer lugar y tuvo un segundo puesto en el sprint, una batalla interesante con Verstappen también en el sprint. Y en total sumó 51 puntos, que es prácticamente, bueno, es menos de la mitad de lo que sumó en la primera parte. Y la última parte son estas dos carreras. En ambas se mete a Q3, un tercer lugar en Hungría y luego un segundo puesto en Spa, a pesar de que en el sprint de Bélgica tiene DNF por un contacto con Hamilton, cuando ya viene a Checo remontando. Este DNF y este contacto hacen que otra vez traten de regresar a las condiciones adecuadas a la monoplaza que tenía antes por un accidente. Algo que no le ha pasado a Max Verstappen en toda la primera mitad de la temporada. Increíble lo que está haciendo el neerlandés. No va a tener ningún error. Va a terminar todas las carreras. Va a ganar todas. ¿Cuántos récords va a romper, Dios santo? Eso ya lo estaremos también analizando en otro video, que subiremos a lo largo de este break de mitad de temporada. Pues les recuerdo que nos sigan, que nos den like, que se suscriban. Pero bueno, para que vemos incluso el cambio de actitud y el enfoque que le ha dado Checo a su temporada, si retomamos a lo que él declaró después del Gran Premio de España rumbo a Canadá, el mexicano dijo, Avancemos ahora a la última carrera, después de 5 o 6 grandes premios, tras Spa, Checo dice, fue una buena carrera para el equipo. Se sintió muy bien. Tuvimos un gran comienzo y así logré pasar a Leclerc. Luego Max apareció en la segunda parte bastante rápido. Así que nada, podría haber hecho. Tengo muchas ganas de no dejar más el podio desde ahora hasta el final del año. ¿Cómo cambia el enfoque que Checo tenía a la mitad de la mitad de la primera parte? Es decir, a un cuarto de temporada. Cuando él decía, es posible vencer a Max, ahí estamos en ritmo. Al que tiene ahora, tras Bélgica, rumbo al break de mitad de temporada diciendo, espero ya no bajarme del podio en lo que queda del año. El cambio de mentalidad y el cambio del enfoque. Algo que incluso se puede interpretar que va de la mano. A las declaraciones bastante fuertes que hace Helmut Marcos, sabemos que no tiene pelos en la lengua, y dice que Sergio ya por fin despertó de su sueño de ser campeón del mundo y de vencer a Max Verstappen, el asesor de Red Bull declaró. Ahora, referiéndose a Checo, se ha despertado de su sueño de campeonato mundial. Tal vez eso lo ayuda a concentrarse nuevamente en ofrecer el mejor rendimiento posible. Que Pérez tenga que estar a tres décimas de segundo de Max es una interpretación generosa de nuestra parte. A veces será más. Pérez es segundo en el campeonato mundial, más no es posible para él. Lo está cumpliendo en este momento. También complementando que tienen un contrato con él hace 2024 y que mientras se mantenga en segundo puesto, ¿por qué tienen que hacer modificaciones? Negando las especulaciones sobre si pueden cambiar o no a Checo Pérez a mitad de temporada, etcétera, del asiento de Red Bull. Pero para dejar en evidencia ahí queda lo que ha hecho el cambio y las diferencias en mentalidad de Sergio después de España de la primera mitad de temporada, de la primer cuarto de temporada, mejor dicho, a este segundo cuarto, que él me marcó fuerte diciendo que ya despertó por fin Checo. Es duro su declaración, dura, bastante dura, pero creo que es un poco real. No sé si fue un sueño el que era ese campeón del mundo, pero sí fue una aspiración. Y sin duda alguna Checo ya despierta de esta aspiración. ¿Ya no puede ser campeón del mundo? Matemáticamente todavía puede. Sin duda alguna matemáticamente todavía puede. Si no pudiera matemáticamente, ya le hubieran dado el trofeo a Max Verstappen, pero matemáticamente todavía puede. Pero ya no depende de él. Desde hace varios grandes premios, mejor dicho, ya no depende del mexicano el poder ser campeón del mundo o no. Nada, vamos a repasar brevemente por qué ya no depende de su totalidad de él. También quedan 10 carreras. En este momento el campeonato está Max Verstappen tiene 315 puntos, Checo Pérez tiene 189. Es decir, tiene una diferencia de 126 puntos. Vamos a ver si se puede quitar esta diferencia. Si Checo gana todas las carreras, supongamos, con vuelta rápida, quedan 10 fechas. Entonces él puede sumar 260 puntos. Y quedan todavía 3 sprints. Suponiendo que suma los 3 puntos en cada una de estas sprints, otros 24. 260 más 24 serían 284 puntos. Si Max Verstappen queda segundo en todo lo que queda, incluyendo las sprints, 180 más 21, 201. Es decir, sumarían 83 puntos de diferencia, pero ahorita ya tienen 126 de diferencia. Es decir, Sergio no lograría recortar la diferencia que tiene con Max Verstappen. Si es que Checo gana todas las carreras, todas las sprints, y además suma vueltas rápida, ya no depende del mexicano para que eso pudiera pasar. Evidentemente hay que pasar muchas cosas. Y Max tendría que equivocarse, nada más haciendo matemáticas rápidas. Para ver cómo ya no depende desde hace varios grandes premios ser campeón del mundo para Checo o no. Matemáticamente todavía puede. Sí, pero ya Max Verstappen se tiene que equivocar. A pesar de eso son fuertes las declaraciones que hace Helmut Marko. También existió, hay una broma con Horner que le dice a Checo que si no queda en el top 5 no le iba a hablar durante el resto del fin de semana o de lo que quedaba. Y ya después Checo le dice si acaba dentro del top 5, si me vas a hablar, sí. Luego Horner diciendo que era una broma, que volverá a ser lo mismo en Sandburg porque le funcionó. Checo también diciéndose que ya quiere despejarse, que le urge que va a jugar golf y que va a probar su conducción en el carrito de golf. Le va a andar pegando al golf Sergio Pérez. Lo que sí es que nos vamos a enfrentar a una segunda mitad de temporada muy distinta a la que estábamos, bueno, a lo que veníamos, cuando empezó el año. Sergio Pérez que no es el campeón, ahora queriendo mantener un segundo lugar, tratando de mantener su asiento, que creo que lo tiene, porque creo que va a quedar en segundo puesto. Y ver a lo mejor qué es lo que pueden hacer las otras escuderías. Cosas interesantes están pasando con McLaren. También tuvieron esbozos al principio. Aston Martin con Alonso va a lograr llegar la 33 o no. 33 y ya llegó. Sergio Pérez de podios en la Fórmula 1. ¿Qué va a pasar con Ferrari? ¿Qué va a pasar con Mercedes? Todo esto lo estaremos analizando en estos videos a lo largo de este break de mitad de temporada, por lo que les recuerdo que se suscriban al canal, que nos den like, que nos sigan en nuestras redes sociales como Arroba Tu Fórmula o aquí abajo en Instagram, Arroba Tu Fórmula en TikTok. Déjenos en los comentarios qué quieren ver en este video de mitad de temporada. Ya estamos de regreso y ya estamos con todo mudado, con nuevos setups. Soy Ricardo González, esto es Tu Fórmula. ¡Suscríbete al canal!